Es noticia ahora, establecemos un diólogo con Angie Espejo, asesinaron a una persona en San Juan de Miraflores. Cuéntanos Angie, por favor, los detalles. Buenas noches. Fátima, sí, tenemos detalles aproximadamente de lo que ha sucedido aquí exactamente en la cuadra 13 de la avenida César Canevar en San Juan de Miraflores. Tenemos las cámaras de seguridad, Fátima, a las cuales se observa justamente cómo es que un sujeto sale cerca de la una de la tarde de este inmueble. Inmueble en el cual aún todavía yace el cuerpo justamente de un hombre de aproximadamente 40 años. Tenemos el nombre de esta persona, Martín Málaga Guardia. Su cuerpo permanece dentro justamente del segundo piso donde aún permanece la policía. Y ya hace tan solo unos minutos han hecho retiro justamente los peritos de criminalística. Lo que tenemos informado es que él aparentemente alquilaba un cuarto en este espacio. Hace tan solo unos días tendría este lugar alquilado. Y cerca de la una de la tarde, Fátima llega a un sujeto, sube al inmueble. Y es ahí donde todo hace indicar que fue asesinado de un disparo directo en el pecho. Las cámaras de seguridad registran justamente el movimiento de este sujeto porque llega a la una y cerca de las dos y diez de la tarde. Es decir, una hora y diez. Se retira del inmueble, camina rapidísimo por toda esta calle directamente hasta la cuadra 15 aproximadamente. Como que trotando prácticamente, agarrándose las manos, nervioso este sujeto. Y posteriormente las cámaras lo pierden. Entonces son cámaras vecinales aquí que registran justamente el movimiento de este sujeto. Que todo hace indicar que sería el presunto asesino del señor Martín Málaga. Su familia, Fátima, ha llegado a este punto. Nos ha relatado detalles de su vida personal. De él, es un hombre casado, tiene cinco hijos, microempresario, vende comida en vehículos, ¿no? Como Fusfart. Un padre de familia. Y bueno, lamentablemente, sí, padre de familia. Tiene cinco hijos. Cinco hijos del señor Martín Málaga. Y no saben cómo nos explica quién sería este sujeto. Porque les hemos mostrado en las cámaras de seguridad quién sería este hombre. Si lo conocen, tal vez no saben quién es, nunca lo han visto en el entorno del señor Martín. Y sumado a ello, pues, que no ha recibido, según lo que detalla la familia, alguna amenaza con anterioridad. Fátima. Sí, y no se ha establecido la posibilidad que sea uno de los inquilinos de repente que, no lo sé, como hemos visto en otros casos, haya tenido este arrebato ante el no querer de repente saldar su deuda, pagar por la habitación que alquilaba. Te hago esta pregunta mientras que espero tu respuesta. Te voy comentando que estamos ya con las imágenes de seguridad de día. Se ve a una persona que camina rápidamente. Me parece que es una dama primero, pero luego aparece un hombre con pantalón negro, Angie, y con un polo o polera, así, como color claro y una mochila. Es esta persona la sospechosa, y te repito la pregunta, quienes están conectando, ha sido asesinado un hombre en su vivienda, en San Juan de Miraflores. Él alquilaba algunas habitaciones. ¿Sabemos si él de repente era un inquilino, Angie? Sí, los vecinos no conocen al señor Martín, como te menciono, él recién hace tan solo unos días habría alquilado uno de los cuartos justamente de este mueble, incluso muchos de sus familiares mencionan que ni siquiera sabían que alquilaba. Ah, él alquilaba. Cuarto. No es que sea de su propiedad, él alquilaba. Sí. No, él vive en otro espacio con su esposa, sus hijos, todo hace indicar justamente de que hace tan solo unos días habría alquilado este espacio, un cuarto dentro de este inmueble, y bueno, los vecinos no conocen a este sujeto que ingresó cerca de la una de la tarde aproximadamente, como se ve en las cámaras. Sin embargo, se ve cómo es que sale cerca de las 2 y 10, y lo hace a gran velocidad, nervioso este sujeto, y por el rango de horas, todo hace indicar que podría tratarse de el asesino, justamente el señor Martín. Te comento, ya han llegado hace varias horas ya los peritos de criminalística, en cualquier momento estarían por retirar el cuerpo del señor Martín Málaga, y estamos justamente a la espera de ello. La familia está verdaderamente indignada con lo sucedido, exigen justicia, y definitivamente, pues, las condolencias, como les hemos mostrado a ellos, ya la de Pincry, justamente de Santanita, va a tomar las investigaciones de este caso. Los vecinos también están consternados con lo sucedido, me indican que justamente en este espacio se alquilan varios cuartos, no solamente es uno, son varios cuartos. Así que tampoco podríamos precisar si es que tal vez es otro inquilino, de quién se trataría exactamente esa persona. Lo cierto es que cuando le hemos mostrado a las cámaras de seguridad, a la familia, aseguran desconocerlo. Claro, pero Angie, esto que... Este joven que sale presuroso. Esto que tú te preguntas, lo puede contestar rápidamente el arrendador, ¿no? O sea, finalmente puede establecer él si es que conoce a la persona que ve saliendo, si sabe que es finalmente la persona quien le ha alquilado alguna de las habitaciones. Sería bueno también establecer su testimonio. Hemos tomado nota de algunas imágenes donde la Policía Nacional está dentro de este dormitorio, según parece, haciendo las averiguaciones. Sería en un segundo piso, Angie. Ahí está, vemos cómo descienden los miembros de la Policía Nacional y queremos saber si es que se ha tomado testimonio del dueño de las habitaciones, de quien alquila del arrendador, para saber si lo reconoce ese sujeto que está en las imágenes. Sí, claro, también nosotros nos hemos hecho la misma consulta, Fátima. Si es que el arrendador está, lamentablemente no, hubiese sido, y es ideal en realidad, tener conocimiento de ello. Muy lamentable, sí. Algunos familiares es lo que nos indican, que aparentemente hace tan solo unos días había alquilado este espacio el señor Martimala. Por supuesto, seguramente para poder establecer alguna responsabilidad de la Fiscalía tomará nota de lo que encuentra también en el teléfono celular de este padre de familia. Y esto es muy triste, hay que repetir. Hablamos de un señor, esposo y padre de cinco personas, de cinco niños que estarán esperándole en casa, que no sé cómo se les va a poder explicar lo que ha sucedido. Allí tenemos nuevamente las imágenes en las que sale el personal del Ministerio Público, la Policía Nacional también. Y es terrible porque hablamos además de una persona que está ahora libre en las calles, Angie, y que es amenaza para otro ciudadano. Hablamos de una persona que ha matado a un padre de familia y no sabemos quién es, no tenemos un rostro, un nombre para poder de pronto identificarlo rápidamente. Claro que sí. Es por ello que nosotros estamos aquí intentando pues averiguar mayores datos sobre qué es lo que exactamente habría sucedido. Te reitero, lamentablemente aún no hemos podido tener contacto con el dueño de esta propiedad. Y es vital su información, si es que efectivamente el señor Martín Mala le había alquilado el espacio o en tal caso pues solamente fue por unos cuantos días, tal vez conoce incluso al asesino o este presunto asesino que sube justamente cerca de la una de la tarde y se retira a las dos y diez. Una hora y diez estuvo justamente en este mueble. Exactamente las cámaras lo registran porque hay varias en verdad en todo lo que es justamente César Canivar aquí en San Juan de Miraflores. Y todas ellas, los vecinos, tras lo ocurrido a través de un WhatsApp, escribían estos videos porque les parece extraña la actitud de este sujeto. Corre con gorra, polera negra, presuroso, nervioso, se toca las manos, saca el celular, lo vuelve a guardar. Entonces esa actitud pues definitivamente indica a la policía que probablemente tenga que tener un guardia y relación justamente con este asesinato. Angie, permítenos por favor esperar tu siguiente reporte en la edición central. Queremos a la esposa de este hombre y a sus cinco hijos desde aquí toda nuestra solidaridad, nuestras condolencias si nos sumamos a este pedido de justicia, de saber quién es el asesino, dónde está y evidentemente habrá algún testigo, alguna cámara que ayude a identificar también quién es el responsable y se da justicia por supuesto. Gracias, gracias Angie.